La bancada de paz, la bancada de paz se le insubordinó a Petro y le dijo yo le voto sus reformas siempre y cuando usted indemnice a las víctimas que yo estoy representando en mis regiones. De otra manera no estoy en plan de votar sus reformas. La bancada llamada de paz. El Contralor General de la República pide que se anule el contrato de MCALI donde se compraron sillas de 17 millones de pesos y un televisor de cuarenta y tantos millones de pesos. Vaya, vaya, vaya. Bueno, las tasas de interés están disparadas. Tengan cuidado. Queridos amigos, las tarjetas de crédito deben ser lo que son, un medio de pago. En lugar de pagar en efectivo, en lugar de girar un cheque, usted muestra su tarjeta de crédito y paga y cancela a tiempo. Los créditos que usted toma en tarjeta de crédito tienen unas tasas de interés sencillamente fantásticas. Mírelo antes de endeudarse. Ya empezó el alza en el precio de la gasolina. 200 pesos por galón. La estrepitosa caída de la libre esterlina inglesa. La libre esterlina ha caído estrepitosamente. ¿Y qué están haciendo ahora, queridos amigos? ¿Qué están haciendo ahora? Están trabajando para quitarle impuestos a los más altos contribuyentes para que inviertan, para que desarrollen el país. Es lo que se está haciendo ante la caída estrepitosa de la libra británica que era siempre una relación de uno por dos y que ahora es uno por debajo de 50. Vaya usted pues a ver esta caída de la libra esterlina. ¿Qué ha pasado con los huracanes de los últimos días? El presidente Biden está en Puerto Rico mirando cómo puede ayudar a la recuperación de Puerto Rico. La Habana, Cuba, está en una situación tan desesperada que le está pidiendo ayuda a los Estados Unidos. Ayuda para solventar el problema de las líneas eléctricas que quedaron todas en el piso. Cuba está sin luz. Queridos amigos, ¿cuánto vale eso? Un huracán. El Orlen. Entra Orlene. Entra ahora por México. Entre Mazatlán y Puerto Vallarta. Estaremos atentos para contarles a ustedes los daños que causa. Los daños en la Florida no se han podido cuantificar. El presidente Biden también visitará la Florida después de visitar a Puerto Rico. Hubo una primera cumbre del gobierno de Nato Grande para tratar pues fundamentalmente temas económicos. ¿Para qué iba aquí a hacer? Y el presidente Petro llegó con siete horas de retraso. Siete horas. Se había dicho que el presidente Petro estaba ahora más cumplido o que no tenía los problemas de salud que lo afectan y que lo llevan a este tipo de incumplimientos. Pues siete horas le incumplió a la alta cumbre de gobierno que se cumplió en Nato Grande. Las protestas en La Habana no se han hecho esperar. En toda Cuba. En muchos lugares de Cuba están protestando porque siguen a oscuras. El presidente de Cuba dijo que era cuestión de horas y que el lunes por la mañana iban a quedar restablecidos los servicios de energía. Pues no hay tal caso. Y esto no fue lunes por la mañana, ni domingo, ni sábado, ni viernes como se había prometido. Cuba sigue absolutamente a oscuras. Díome. Y listo. En la tarde campólico. Por favor.